El IBEX 35 cierra con un avance del 1,2%, lo que le lleva a superar la barrera de los 7.000 puntos impulsado por el avance de Inditex y por los indicadores positivos publicados en Alemania y en China. A la espera de la reunión de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos, que comienza hoy, el resto de los principales mercados europeos concluyen también la jornada en verde. Inditex es hoy el valor más alcista de la jornada al anotarse más de 5 puntos porcentuales. El grupo gallego presenta mañana sus cuentas y los inversores esperan expectantes para saber si en su primer semestre fiscal de febrero a julio ha dejado atrás las pérdidas del primer trimestre del año a causa del coronavirus. En el extremo opuesto, los más castigados son Banco Sabadell, que se deja más de 4 puntos porcentuales y BBVA, que retrocede más de un 3%. En el mercado continuo, la compañía farmacéutica PharmaMar ha superado los 100 euros por acción a menos de una semana de entrar en el IBEX 35. Hoy se anota 6 puntos porcentuales y en lo que va de año se ha revalorizado más de un 147%. En el mercado de materias primas, el precio del barril de Brent de referencia en Europa se sitúa en 39 dólares, en el de divisas el euro se cambia por 1 dólar y 18 centavos y en el mercado de la deuda el rendimiento del bono español a 10 años se sitúa en el 0,27% con la prima de riesgo moviéndose en el entorno de los 75 puntos básicos.